Deysi Bautista Ramos nos va a dar un informe de las acciones en beneficio de las niñas, niños y adolescentes del estado de Oaxaca. Adelante. Bueno, buenos días. Con su permiso, secretario de Gobierno, secretario de Seguridad y las demás compañeras y compañeros que nos acompañan, medios de comunicación. En este sentido, informarles que se presentó el programa Niñas, Niños y Adolescentes en Red, el día 6 de agosto, ante mil seis beneficiarias y beneficiarios del programa social que lanzó nuestro gobernador, el ingeniero Salomón Jaracruz, Inscripción Cero. Este programa se va a estar llevando a cabo en los subsistemas educativos, COBAO, CECITE, CESEYO, IEVO, TEPCEO y también se le va a dar un taller de prevención de violencias en los entornos digitales a las y los beneficiarios del programa social Mi Primera Chamba. Este programa atiende a que la encuesta nacional de consumo de contenidos audiovisuales nos informa que 95% de los hogares cuenta al menos con un dispositivo celular dentro de casa. Y nos informa también que pues 69% de las niñas, niños y adolescentes tiene acceso al menos a alguna red social y que en el entorno digital pues precisamente se dan incidencias o se dan casos de violencia que no han sido visibilizados y que a partir del gobierno del ingeniero Salomón Jaracruz pues sí es un tema principal, es un tema prioritario para que se pueda atender, se pueda dotar de herramientas a las niñas, a los niños, a los adolescentes, de cómo cuidarse en el entorno digital, pero también a las personas cuidadoras de cómo garantizar este acceso pleno a las tecnologías sin vulnerar los derechos de niñas, niños y adolescentes. En esta jornada de lanzamiento del programa también nos acompañaron otras instituciones como la Fiscalía General del Estado, como el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, quien llevó una guía que se llama Mi Yo Digital, en donde se dan elementos a las y los adolescentes de cuidado en el entorno digital. También nos acompañó el Centro de Control y Comando, la Secretaría de Seguridad Pública a través de Prevención del Delito y estuvimos obsequiando a las y los adolescentes pulseritas del 911, que es el número de emergencias para que ellos y ellas conozcan que existen canales y que existen medios por los cuales pueden denunciar y sobre todo que están protegidas y protegidos. En este lanzamiento, las y los adolescentes, por ejemplo, nos decían que no conocían la policía cibernética y es importante que sepan que también su seguridad está resguardada en el ámbito digital. A raíz de esto, pues vamos a empezar con talleres y con campañas también de prevención y promoción. La que sigue, por favor. Este es el video del lanzamiento del programa. Y pues bueno, con este taller, con este programa que se va a lanzar, se pretende incidir en más de 30 mil adolescentes que están ingresando a estos subsistemas de educación y posteriormente se replicará en los demás que ya se encuentran en un entorno escolar y pues bueno, trataremos de darle mayor difusión para que llegue a todas y todos los niños, niñas y adolescentes. La que sigue, por favor. También informarles que se llevó a cabo el tequio por la niñez, en donde se rehabilitó el parque de Montoya, el parque centenario y también se llevó a cabo una feria de servicios para la primera infancia. La primera infancia son los niños y niñas de cero a seis años de edad, que muchas veces también los invisibilizamos por la edad, en razón de la edad. Entonces, se llevaron servicios como asistencia de vacunas, como control de peso, de talla y el registro civil estuvo otorgando actas de nacimiento a niñas y niños en primera infancia y con esto tuvimos 159 niñas, niños y adolescentes que se atendieron, pero sobre todo el enfoque fue a la primera infancia y se recuperó el parque centenario con este enfoque. También informarles que todos los viernes tenemos la brigada Cuídame con Ternura, en donde salimos al espacio público, a los parques, a los autobuses y a las casas en general a difundir el violentómetro de cuidados. El violentómetro de cuidados es un instrumento que nos ayuda a las personas adultas para poder identificar cuándo estamos tratando bien a un niño o a una niña y cuando estamos ejerciendo violencia contra ellos y ellas. Entonces, estas brigadas también forman parte de una estrategia para visibilizar la crianza positiva y dotar a las personas adultas de herramientas que no sean violentas para educar y criar a los niños, niñas y adolescentes. Todos los viernes se asiste a espacios públicos, a municipios. El municipio de Santa Lucía del Camino ya firmó el pronunciamiento por una crianza respetuosa, por una crianza con ternura y vamos a replicarlo en los demás ayuntamientos que se sumen para visibilizar esta crianza con ternura como una alternativa para pacificar la crianza en los hogares de Oaxaca. La que sigue, por favor. Y también informar finalmente que se han seguido instalando los sistemas municipales de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. En estos días se instaló el municipio de San Sebastián, Tutla y San Jacinto, Amilpas. Son los que instalaron su sistema municipal de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Es cuanto. Gracias, Alma Daisy. Y bueno, vamos a cerrar la conferencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!